La Film Symphony Orquesta que dirige Constantino Martínez Ors actuó el pasado sábado en las canchas de Los Pinos de Santa María Polo con un concierto de su gira, Genco. Los asistentes de esta nueva cita del Sotogrande Music Festival disfrutaron de la mejor música de cine de todos los tiempos gracias a una orquesta sinfónica profesional compuesta por más de 70 músicos. Hay que apuntar que para el próximo viernes 19 está programada la actuación del mítico cantante Loquillo quien traerá sus canciones de los años 80 y los 90 y otras más recientes. El viernes 26 está previsto un concierto para los más jóvenes con el Perita Fest mientras que el sábado 27 actuará el veterano artista Sergio Dalma famoso por su paso por Eurovisión y por sus canciones románticas. El viernes 2 de agosto actuará el cantante Raúle junto a Marta Santos. El sábado 3 será el turno de India Martínez con muchos seguidores en la zona mientras que el viernes 9 en plena Feria Real se cerrará este ciclo de actuaciones con el concierto de un artista de Daya Internacional como Luis Fonsi.